Y hay que recordar que el tema del Senado, al final de cuentas, es la dirigencia nacional quien determina estos espacios. Yo ayer lo comentaba, hace unos días ya pude platicar con el senador Toño Martín del Campo, donde él me ha manifestado ya el acuerdo, la intención de ir por la reelección. Entonces yo creo que vamos avanzando y construyendo muy bien en este sentido. ¿Leo va por la reelección también? Es correcto, es correcto. Pues yo a la distancia, tomando la decisión que tomó Lorena desde mi punto de vista muy particular, pero en Acción Nacional no deslumbramos. Bueno, yo hablo que en este caso a Acción Nacional le toca encabezar los espacios del Senado 1 y 2. Reitero, tenemos los perfiles y ya están haciendo un trabajo importante en todo el Estado. Lo sabemos que incluso a veces, sin coalición, el tema del género hoy es una parte que impacta y tendremos que hacer mucha labor y mucho oficio político en los próximos días para tratar de construir de la mejor manera. Entonces, en este sentido, pues yo estaré enfocando ya mi agenda, digo, además con la visita de Xochitl Galvez del próximo fin de semana, pero si el objetivo es ya desdoblar en una agenda ya de construcción, obviamente pues mis soldados caídos y soldadas, pues también integrarlos. ¿Y esos soldados caídos no harán pataleta como ayer en el PRI? Yo espero que no, yo espero que no, que encontremos la madurez, el crecimiento, el entendimiento y además yo siempre he sido muy claro en la mesa con los panistas, con hombres y mujeres, donde siempre informé el proceso de manera debida y que al final de un resultado, de una decisión, pues podría venir una situación así, ¿no? Entonces, en este sentido, yo espero que no pase a mayores.